Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba de izquierda, tu gancho, tu gancho de izquierda, André Aguilar, fíjate la derecha y gancho, vamos. Abajo, abajo, salgo, abajo, abajo, eso, y abajo, la izquierda, la izquierda va abajo, y repáltame, 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 vamos, vamos. Vamos, vamos, 1-2, eso, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, así, así, 1-2, vamos acá Vamos a la guarda, uno, dos, vamos. Eh, Aguilar, uno, dos. Eso, otra vez, otra vez. Uno, dos, y gancho. Chano, uno, dos, y gancho. Aguilar, uno, dos, y gancho. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Eh, Aguilar. Venga, venga, venga. Vamos a ir, vamos. Vamos a ir todo. ¡Gracias!